No importa si construyeran un puente desde Valencia hasta Mallorca Si construyeran un puente desde Valencia hasta Mallorca Será maravilloso viajar hasta Mallorca Sin intensidad, retomar el barco o el avión Solo caminando en bicicleta o autostom Será maravilloso viajar hasta Mallorca Sin intensidad, retomar el barco o el avión Solo caminando en bicicleta o autostom Tengo miedo al avión También tengo miedo al barco Por eso quiero saber lo que debo hacer pa' cruzar el charco Yo sabría esperar porque el tiempo no me importa Si construyeran un puente desde Valencia hasta Mallorca Si construyeran un puente desde Valencia hasta Mallorca Será maravilloso viajar hasta Mallorca Sin intensidad, retomar el barco o autostom Solo caminando en bicicleta o autostom Será maravilloso viajar hasta Mallorca Será maravilloso viajar hasta Mallorca Sin intensidad, retomar el barco o el avión Solo caminando en bicicleta o autostom Sin intensidad, retomar el barco o el avión Solo caminando en bicicleta o autostom Stop! Never love me!